Música Porque una buena taza de café y canela se disfrutan con las mejores compañías Mi nombre es Griselda Ginés y estás escuchando Café y Canela Escuchamos, escuchamos, estamos aquí Vamos a interpretarles unas bonitas canciones Música Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre, brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego y te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te levo mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Y todo es inútil Y copas ni besos Pueden separarme, separarme de ti Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te doy en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón De mi corazón Si no llego Si no lo saludo llego y no me lo acabo Que no te acabas Que no lo salude Vámonos pues En el jardín de los cerezos Cortaste niña aquella flor La perfumaste con tus besos Y tu candor Pero te fuiste de mi vera Y ya no sé si volverás Flor de cerezo en primavera En donde estás Aquella tarde probé De las cerezas la miel En la que pude el jardín De los cerezos en flor Y prometiste volver A mi florido vergel Cerezo rosa sin ti No quiero amor Así esperando tu regreso Y suena el tarde nuestro amor En el jardín de los cerezos En plena flor No, no, no No podré olvidarte Ni dejar de amarte Siempre niña No, no Ve que tu partida Es herida Que jamás podré En pez No, no No, no No, no No, no No, no No, no el flor, cerezo rosa sin ti no quiero amor, así esperando tu regresa, piso un altar de nuestro amor, en el jardín de los cerezos, en plena flor. No, no, no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña, no, no, ven que tu partida es herida que jamás podré curar. ¡Ella! Yo siento en el alma, tener que decirte, que mi amor se extingue como una padeza, y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que tú eres tu alma y dulce, y sé que me quieres, que soy tu delirio, y que en esta vida he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto, ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto, ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado, yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer. Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay, amor, ya no me quieras tanto, ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto, ay, amor, olvídate de mí. Gracias.